Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar, que se yo Tu boca Y morirme allí Después Y si entonces Temblaras por mí Y llorarás Al verme sufrir Ay sin dudar Tu vida entera dará Como yo la doy Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí Y llorarás por mí